Este lunes en Reporte Especial Yo no soy capaz de llegar a aprobar una ley o una iniciativa sin haberla estudiado El representante Víctor Manuel Ortiz busca repetir curul en la Cámara de Representantes El congresista le cuenta a Milder Arevalo sus logros legislativos Lidia Ertavera es mi amigo y eso yo nunca lo he desconocido A Diego Frank también es mi amigo No hay rivalidad y no ha existido rivalidad Reporte Especial, hoy a las 3 de la tarde por Facebook Live Esos desacuerdos que le tengo o que tengo hoy con el alcalde Cárdenas Pues no me permiten mí para decir que de una vez vamos a revocar